Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader han sido tres grandes presidentes de la República Dominicana, pero con diferencias entre ellos. Para que sepas cuáles son, quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Si haces clic en la campanita que está aquí debajo, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Casi un año ha pasado desde que se produjo el traspaso de mando del Poder Ejecutivo, marcando el fin de la administración encabezada por Danilo Medina y el resto del Partido de la Liberación Dominicana. Ese mismo día comenzó el gobierno del cambio de Luis Abinader, representando el fin de 16 años de gobierno seguido de los morados y a un estilo muy particular de sus dos presidentes, el silencio. Durante sus ocho años de gobierno, el expresidente Danilo Medina se caracterizó por mantener el silencio frente a casi todas las situaciones que enfrentó, exceptuando en actividades protocolares en las que estaba programada su intervención. Como por ejemplo de lo anterior está el caso de las supuestas aspiraciones reeleccionistas de Medina, rumores que dominaron gran parte de su segundo mandato y que tuvieron que ser respondidos por miembros de su gabinete y por miembros de alto perfil de su partido, pero nunca por el propio presidente. No fue sino hasta el 22 de julio del año 2019, cuando el exmandatario Medina anunció que no buscaría un tercer periodo presidencial, pero incluso esto fue de hecho prácticamente en el último momento posible, tomando en cuenta que faltaban escasos meses para las elecciones primarias del PLD y que el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, adelantó la decisión de Danilo tras sostener una conversación telefónica con el exmandatario sobre la importancia de respetar las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la Constitución, especialmente previo a los comicios del 2020. Por la misma línea de silencio se puede mencionar al expresidente Leónel Fernández, que gobernó entre 2004 y 2012 el país, su estilo, aunque más formal que el de Medina, encuentra similitud en las pocas ocasiones en las que el entonces presidente respondía a preguntas de la prensa o abordaba temas nacionales. Al otro extremo está el presidente Luis Abinader, un presidente que en ocasiones ha lucido como el vocero principal de su propia administración, realizando personalmente los anuncios gubernamentales cuando Medina se apoyaba más en el exdirector de comunicaciones de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, y el exministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Uno de los aspectos distintivos del gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM es el uso que le han dado los servidores públicos del actual gobierno a las redes sociales. Y no es que los exfuncionarios no usaban esta herramienta, sino es que se ha registrado un aumento en el uso de las redes por parte de las autoridades, en especial de la presidencia. Abinader siguiendo hasta cierto punto la tendencia de figuras políticas como Donald Trump o Nayib Bukele, aunque cabe mencionar que los asesores del salvadoreño son los mismos del presidente Abinader. Abrazó de lleno las redes sociales, en especial Twitter, usándola para hacer anuncios gubernamentales oficiales y comentar sobre temas actuales, incluso hasta para adelantar los funcionarios que integrarían su tren gubernamental. En contraste, Medina no ha tuiteado nada desde septiembre del año 2020, y solo lo hizo al menos 20 ocasiones durante sus últimos 6 meses al frente del Estado Dominicano. Para comparar, Abinader colgó la mitad de esa cantidad durante los primeros 5 días de este mes. Gran diferencia, ¿verdad? Otra de las diferencias entre los últimos dos presidentes dominicanos han sido las alocuciones y el contenido de las mismas. Mientras que los discursos televisados de Medina, salvo los realizados para rendirle cuenta al país, se enfocaban en un tema específico, con los últimos siendo centralizados en las medidas para contener el COVID. En cambio, los del presidente Abinader funcionaban como una especie de rendición de cuentas permanente en miniatura, a pesar de que su discurso estaba pautado a responder a una sola problemática. En esas transmisiones, el presidente de turno suele abarcar una gran variedad de temas tocando los logros que obtuvo y prometiendo más obras al pueblo dominicano. Asimismo, la facilidad y frecuencia con que este gobierno recula algunas posiciones, mandatos y proyectos son características de la gestión de Abinader, contrario a la percepción que existía en parte de la población sobre lo inflexible que eran los lineamientos que venían desde el Palacio Nacional. Tal fue el caso del anteproyecto del presupuesto general para este año y el primer anuncio que se hizo sobre esta pieza se llevó a cabo a principios de octubre del año 2020, que se incluía varias medidas que tuvieron muy baja aceptación en la población como impuesto a servicios digitales ofrecidos por empresas extranjeras y al doble sueldo para aquellos salarios que apliquen. Posteriormente, Abinader aseguró que los mencionados impuestos serían aplicados de forma transitoria durante el año 2021, dejando abierta la posibilidad de conversar con la sociedad dominicana sobre la propuesta y de eliminar lo que entendían que debía ser removido. Una semana después, anunció que retiraría esta propuesta tributaria, afirmando que llegaron a un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrigol para disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de ley de presupuesto. El anteproyecto fue finalmente aprobado en el Senado por un monto de 1.094.808.402.391 pesos, creando un déficit financiero para el gobierno central de 143.013.972.047 pesos. También está la decisión de revocar los contratos de 100 millones de pesos entregados a artistas para el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, una acción que recibió repudio de manera generalizada. Las críticas inundaron las redes sociales tras el anuncio del apoyo económico brindado a músicos a fin de paliar la crisis que enfrentó ese sector durante el periodo de confinamiento causado por la pandemia del COVID. A cambio, los artistas agraciados acordaron realizar presentaciones musicales para la ciudadanía a través de plataformas digitales y televisión. Cuatro días después, el coordinador de Políticas Sociales, José Francisco Peña Guabá, manifestó que debido a irregularidades descubiertas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, rescindiría los contratos que ese gabinete había suscrito con el grupo de 70 intérpretes. Las quejas de la población se incrementaron aún más cuando Peña Guabá anunció que el dinero pasó a ser una especie de donación o apoyo solidario a los artistas, siguiendo las recomendaciones del Director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Recuerda darle like a este video y compartirlo en tus redes sociales con tus amigos y familiares, porque más adelante te estaremos trayendo más informaciones de interés para ti. Muchísimas gracias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.